Se lo advertí a Berk más de una vez, pero él nunca me escuchó. Quedé espantada cuando me enteré de que nos estaban mintiendo a todos. Esta mujer es una mentirosa. Lo único que quiere de Berk es su dinero y su posición. Yo te lo quería decir. Me di cuenta que estabas cayendo en sus engaños. Pero me asustaba perder a Berk debido a esta situación. Cuando lo leí ayer en el diario, supe que tenías que saberlo, abuelo. No podemos permitir que otro escándalo toque a la familia. Abuelo, esa mujer es peligrosa. Bajar llama a Berk inmediatamente. Mira, Pinar, es más fácil si lo haces así. Además, quedó mejor. A ver, déjeme ver. Esto quedó maravilloso. Le quedó muy bien. Está bien. Toma.